Y aquel hombre comenzó a llamar a Jesús y le decía, Señor ten misericordia, Señor dame una oportunidad, Señor sácame de este lugar, Señor. El Señor ni siquiera quiso mirarle, sino que volteó a la espalda. Y cuando el Señor volteó a la espalda, aquel hombre comenzó a maldecir y a lanzar palabras de maldición contra el Señor. Y este hombre es John Lennon, integrante del grupo Los Beatles, un grupo satánico, un hombre que se pensó burlar del Señor, un hombre que dijo que el cristianismo desaparecería, un hombre que dijo que Jesucristo se había olvidado, pero hoy en día este hombre está en el infierno, Jesucristo está vivo y el cristianismo no ha desaparecido. Y comenzamos a caminar por el borde de aquel lugar y las almas nos estendían las manos, clamaban misericordia y le pedían a Jesús que nos sacase de allí, pero el Señor ni siquiera les miraba. Y comenzamos a llegar a diferentes secciones y llegamos al lugar más terrible del infierno, al lugar más tormentoso, al núcleo del infierno, donde se concentran los mayores sufrimientos que el hombre jamás haya podido expresar. Y allí estaban nada menos y nada más los que habían conocido la palabra de Dios. Allí habían pastores, allí habían evangelistas, allí habían misioneros, allí habían toda clase de personas que habían sido convertidos, que conocían la Biblia, pero que vivían una vida doble. Allí estaban también los que se habían apartado de Dios y ellos sufrían mil veces más que cualquier otra persona. Y le imploraban al Señor y le clamaban, pero la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice la palabra del Señor, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hermor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquellas almas estaban allí porque en la iglesia predicaban, en la iglesia ayunaban, en la iglesia cantaban y levantaban sus manos, pero en la calle y en sus casas adulteraban, fornicaban, mentían, robaban y a Dios no le podemos engañar. La Biblia dice que al que mucho se le da, entonces mucho se le demandará. Allí Dios nos permitió ver a dos mujeres que habían sido hermanas y cristianas aquí en la tierra también, pero aquellas mujeres no habían vivido una vida recta delante de Dios. Y la una le decía a la otra, maldita, por tu culpa estoy en este lugar, porque tú no me predicaste un evangelio santo, porque tú no me hablaste de la verdad, y por tu culpa estoy aquí en el infierno. Y la una y la otra se injuriaban en medio del fuego, y la una y la otra se odiaban, porque en el infierno no hay amor, no hay misericordia, ni hay perdón. Aquí estaban las almas de miles de personas que habían conocido la palabra de Dios, pero sus vidas no habían sido íntegras delante de su bendita presencia. Con Dios no podemos jugar, ni con el fuego del infierno nos decía el Señor. El Señor nos dijo en ese entonces, en ese momento, nos dijo, hijos, todo el sufrimiento de la tierra, unido en uno solo, no alcanza a compararse con el que menos sufre aquí en el infierno. Y si eso es el que menos sufre, ¿cómo serán los que más sufren? Que fueron los que conocieron su palabra y se desviaron. En ese momento el Señor nos dijo también que con el fuego del infierno no se jugaba, que con el de la tierra se podía jugar, pero con el fuego del infierno no. Y allí empezamos a caminar por diferentes lugares, y el Señor nos iba mostrando a muchas personas. Y entre aquellas personas vimos que cada una de ellas tenía aproximadamente seis castigos diferentes. Allí las almas eran atormentadas por demonios y por toda clase de castigos. Uno de esos castigos terribles era su propia conciencia, que les decía, acuérdate cuando te predicaron, acuérdate cuando escuchaste la palabra, acuérdate cuando te hablaron del infierno y tú te reíste, y su propia conciencia para ellos era un tormento. Al igual que los gusanos que recorrían todo su cuerpo, al igual que el fuego consumidor que está alterado en miles y miles de grados de calor. Esa es la recompensa que el diablo tiene para todos los que le buscan y para todos los que lo siguen. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Y allí en ese momento el Señor nos permitió ver a un hombre que había matado seis personas y aquellas personas que había asesinado estaban a su alrededor y lo culpaban y le decían por tu culpa, estamos aquí en este lugar, por tu culpa. Y aquel hombre se tapaba sus oídos y no quería escucharlos, pero no podía evitarlo, porque en el infierno los sentidos se agudizan. Allí las almas también eran atormentadas por una sed intolerable, una sed insaciable, así como la del rico de la historia, que tan solo con una gota de agua saciarían su sed. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 34 versículo 9 Y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. Allí estas almas estaban en medio del fuego y veían ríos cristalinos en el infierno y aquellas almas se abalanzaban sobre aquellos ríos, pero aquellos ríos se convertían en fuego, eran espejismos simplemente, veían árboles con frutas que destilaban agua y cuando iban a tomarlas se quemaban sus manos y los demonios se burlaban de ellos. De allí Dios nos permitió ir a otro lugar mucho peor que todos los del infierno y vimos el lago de fuego y al lado de este lago había otro lago más pequeño donde habían millones y millones de personas quemándose en aquel lugar y allí las almas le clamaban y le imploraban y le pedían misericordia a Dios y le decían Señor sácame aunque sea un momento de este lugar, dame la oportunidad de salir. Y el Señor no podía hacer nada porque su juicio está establecido y en aquellos millones de personas Dios nos permitió fijar nuestra mirada en un hombre que se quedó sumergido hasta la mitad de su cuerpo y el Señor nos permitió conocer sus pensamientos y aquel hombre se llamaba Marcos y aquel hombre decía con sus pensamientos algo que nos ha asombrado y que nos ha enseñado una lección objetiva de la vida eterna y aquel hombre me decía con sus pensamientos yo daría lo que fuera por ser tú yo daría lo que fuera por volver a la tierra aunque fuera un minuto y no me importaría ser el hombre más miserable o más enfermo o más odiado o más pobre de todos los hombres daría lo que fuera por volver aunque fuese un minuto a la tierra y el Señor Jesús que estaba de mi mano que conocía los pensamientos le preguntó y le dijo Marcos para qué quisieras volver a la tierra aunque fuera un minuto y aquel hombre con una voz solloza, con una voz tormentosa le decía Señor yo daría lo que fuera por volver a la tierra aunque fuese un minuto tan solo, tan solo para arrepentirme y ser salvo y cuando el Señor escuchó la voz de aquel hombre y sus palabras de sus llagas brotó sangre y de sus ojos cayeron lágrimas y el Señor le dijo Marcos es tarde para ti gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán y cuando el Señor le dijo aquella palabra aquel hombre se sumergió para siempre en aquel lugar lamentablemente todas aquellas almas ya no tienen esperanza pero tú y yo tenemos la oportunidad de arrepentirnos e ir al cielo con nuestro Señor Jesucristo quiero dejarles con mi hermana para que continúe con el testimonio muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.